Mañana estás escuchando y viendo Encendidos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Hoy tenemos la secuencia de Espacio Vital y vamos a hablar sobre dos temas muy importantes. Pero antes, le damos la bienvenida al Dr. Elmer Huerta. Doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está, Dr. Huerta? Hola, Noemí, qué gusto de saludarte en el Cusco. Sara, buenos días también. Jorge, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes. Gusto de saludarlos en este primer lunes del segundo semestre del año. Buen día, Elmer. Sí, doctor. Sí, sí, y para hablar sobre un tema que ya le estábamos adelantando. Sí, antes de empezar a hablar del Yelambara, que es importante. Mira, esto también es importante. El COVID todavía está en el mundo. ¿Verdad? Lo sabemos, COVID todavía está. Hace unas horas, el hijo de Mario Vargas Llosa anunció que Mario Vargas Llosa, que tiene 87 años, ha sido hospitalizado por COVID-19 en Madrid. COVID-19 todavía está en el mundo. Y son las personas vulnerables las que todavía están sufriendo las consecuencias de esta enfermedad. Esta es la segunda vez que hospitalizan a Mario Vargas Llosa por COVID. La primera fue en abril del año pasado, en víspera de su premiación del premio Cervantes. No pudo asistir. Esta es la segunda vez que le da y la segunda vez que se hospitaliza. Entonces, aquí el mensaje es que los adultos mayores deben tener de ahora para adelante un cuidado extraordinario con COVID-19. Esto no es un juego. Esto puede enfermar, puede hospitalizar y puede matar a la gente vulnerable. Así es que la vacunación con la bivalente que está disponible en todo lado es la norma. Y obviamente en lugares que están muy concurridos, con mucha gente que yo no conozco, si yo soy un adulto mayor, yo me pongo mi mascarilla y a quién le importa, porque yo me estoy protegiendo. Correcto, doctor Huerta. Y hablando ya sobre el tema que en este momento es el centro de la atención en nuestro país, la enfermedad del Gilán Barré, ¿qué es lo que sabemos con relación a la tasa de mortalidad? Hay unas declaraciones a propósito del ministro de Salud, César Vázquez. Si nos permite, doctor Huerta, vamos a escuchar al titular del MinSA para analizar lo que dijo sobre el Gilán Barré. En primero, el Gilán Barré, como vuelvo a repetir, OPS, nos está haciendo la coordinación con el gobierno de Colombia y yo creo que en los próximos días nos debe llegar inmunoglobulina. Pero si no llegara, la población tiene que estar tranquila. Tenemos la otra alternativa de tratamiento, que es la plasmapheresis. O sea, nadie se va a morir de Gilán Barré porque no haya tratamiento. Eso es lo que quiero transmitir. El titular del MinSA, doctor Huerta, habla de hasta dos tratamientos y señala que nadie se va a morir por falta de tratamiento con relación al Gilán Barré. ¿Cómo interpretar estas declaraciones? Pues lamentablemente el ministro no está en lo correcto. Una persona puede morir incluso recibiendo alguno de los dos tratamientos, ya sea la plasmapheresis o el tratamiento de inmunoglobulinas. Recordemos qué cosa es el Gilán Barré. El Gilán Barré, Jorge, es una reacción exagerada de tu sistema de defensa. No es que tus defensas están bajas. Al revés. Has reaccionado con mucha fuerza y estás dañando tus propios nervios. Por eso desarrollas la parálisis. Es una especie de trastorno autoinmune. Entonces, lo que se hace es dar estas inmunoglobulinas G para tratar de disminuir el daño que puede hacer tu propio organismo contra tu propio organismo. Entonces, lo que se ha demostrado es que el tratamiento con inmunoglobulinas G no disminuye la mortalidad. Lamentablemente, lo que puede hacer es que se acorte el periodo de enfermedad. De tal modo que una persona puede morir incluso con este tratamiento de inmunoglobulinas G, que no es un tratamiento, digamos, curativo. No es de que hay que buscar eso para salvarle la vida. No, se podría considerar que es un tratamiento hasta cierto punto paliativo que acorta el periodo de la enfermedad y ayuda a la recuperación del paciente, pero no funciona en todos los casos. Elmeri, en ese sentido, ¿quiénes son las personas que podrían estar en este riesgo, digamos, incrementado de, lamentablemente, perder la vida? ¿Tiene que ver con un tema de edad? ¿Tiene que ver con su sistema de defensas? ¿Dónde están los riesgos? Mira, no hay, digamos, no hay factores de riesgo claramente especificados. No hay claramente decirle que es más en niños, más en adultos, más en ancianos. En cualquier edad realmente este Yilan Barret puede ocasionar un daño tan severo que ocasione la muerte. Y la muerte en los registros internacionales está entre 1, fíjate qué bajito, entre 1 y 18%. Y uno dice, ¿pero por qué tanta variación? Pues depende del sistema de salud y en eso deberíamos estar mejor preparados. ¿Por qué? Porque Yilan Barret lo que hace es dañar los nervios, hemos dicho, y empieza en los pies. Va subiendo en la pierna, va subiendo los muslos, llega a la cintura, puede llegar a los músculos respiratorios. Entonces, si tú no tienes un adecuado sistema de ventilación pulmonar, el aparato que se llama el pulmón artificial, entonces allí van a morir más los pacientes. Entonces, la más alta mortalidad de Yilan Barret está dada en países que no tienen un sistema de salud adecuado para tratar la complicación del Yilan Barret. Doctor, ¿y qué es lo básico que debería existir en un centro de salud, en un hospital para atenciones por casos de Yilan Barret? Porque uno va y muchas veces no encuentra la atención que necesita. Te dice, regresa a tu casa y a veces la situación se complica. El Yilan Barret, la gran mayoría son casos leves. La gran mayoría, como hemos dicho, 90%, 80% se recuperan perfectamente bien. Entonces, lo que hay que hacer es darle instrucciones a la familia. Es mucho mejor estar en la casa que en un hospital. El paciente no se va a agravar de un día para otro. Entonces, lo que deberían hacer los doctores es darle instrucciones precisas, darles una clase de Yilan Barret a la familia y al paciente. educarlos, decirle, mire, esto es lo que usted tiene. Así que vaya a la casa, esté atento a esto, a esto y a esto. Si usted presentara esto, 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 llámenos, nosotros vamos a ir a acudirlos. El Yilan Barret no se agrava de una hora a otra, de un día para otro. Es una enfermedad de un curso muy lento y progresivo y una familia con la educación adecuada, con el adiestramiento adecuado, podría tener al paciente en su casa. Qué importante, Elmer, tener en cuenta todas estas recomendaciones y sobre todo están bien informadas.